¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De Mi Barrio a Tu Cocina, yo soy Lalo Elisarraraz En esta ocasión vamos a hacer un guiso realidad, un guiso de las caricaturas Lo vamos a traer aquí a este mundo bandita, hoy les vamos a guisar el sándwich de Scooby-Doo Hoy vamos a guisar un emparedado de 7 pisos mi gente Pinche sándwicho, ahorita que nos vamos a echar Vean nada más lo que vamos a preparar, hoy sí tenemos hartos ingredientes Hoy va a quedar bien perrón nuestro emparedado bandita Estamos de manteles largos, mira, estrenando papi, estrenando parrillón, estrenando estufita Yo ando aquí estrenando, yo era una como la que usa el Chucky papi Para el de Scooby-Doo, para aparecerme a él mientras preparo este guiso Y ahora sí vamos a decirle los ingredientes que necesitamos para preparar ese sándwichote banda Va a ser de lo mejor que hemos guisado aquí en De Mi Barrio a Tu Cocina Obviamente vamos a necesitar nuestro pancito, el pancito integral que compramos en el 3B Pan para sándwich grande, este nos alcanza como para dos sándwiches de estos Dos sándwiches de 7 pisos bandita Ahora les meteré las verduras en la receta Iniciamos con la lechuguita, nuestra lechuga orejona Dos pitomates, un aguacate Y ahora vámonos con todo el contenido papi Cada piso va a tener un sabor distinto y aquí les vamos a decir todo lo que les vamos a poner Iniciamos con los quesos, aquí tenemos el amarelo Nuestro quesito manchego, nuestro quesito huaxaca Y el quesito panela Tenemos aquí nuestro par de huevos bien puestos Nuestra salchupas, pechuguita, jamón Y el siempre fiel queso de puerco Obviamente no vamos a olvidar nuestras rajitas sueldas Compramos 5 pesos de chiles en vinagre Y ya tenemos todo listo para nuestro emparedado Creo que el Scooby-Doo y el Chucky no le echaban sus chiles en vinagre Pero esto va a ser a la mexicana, al puro estilo de mi barra de tu cocina Iniciaremos con lo que tarda más para guisarse Que es la pechuga y nuestra salchicha bandita Después nos vamos a ir con el huevante Y ya de ahí vamos a ir acomodando todos los pisos Dentro de nuestro sándwich Para que quede bien perrón, fresquecito Ay no mames, se me está haciendo agua la boca bien machín papi Con este sándwich va a tener para 2-3 días de comida Vamos a iniciarle papi Esta es tu fona mis santos No es como la otra que nace de una velocidad A ver como se baja la luz viendo ese Esta sí tiene sus varias velocidades papi Sus 1, 3, 4 y 5 Su toquecito de mantequilla mi mai Está de buen tamaño para el sándwich no? Sí, está de buen tamaño Segundo piso, salchichitas mai Como ves mi mai que le echemos aquí Salsita negra de la costeña para que agarren tocas a chipulpo mai Yo creo que las salchichas ya están quedando mi mai Creo que este es el momento indicado Para ir acomodando todos los pisitos we Irle poniendo su mayonesita we A los panes Y todo ese cotorreo Uh papi mire Su mayorela papi La más humilde del 3 we Uh papi Yo creo que tengo que catar este pedo we Tengo que ver como está esa salchichita Ah estoy hirviendo No mames we Me vendí si me vio crujiente Ahora sí bandita Nuestros huevantes Pero esos tienen que estar bien meneos Bien batiditos que queden los huevos Me huelen bien todos estos ingredientes Que estaban poniendo eh Va a quedar chingón el del paredado mai Ahora sí Para el sartén Su tantita sal Ah jale Ah jale Ahí está quedando Uh mis santos ¿Qué crees we Que ayer en el refri tengo pierna we De que ayer hicimos tornitos de pierna we Como ves también le echamos aquí al emparedado Sustituimos el piso vegetariano we Por uno de pierna no A huevo A huevo Mi mía lo que sí va a quedar fuera de esta De este emparedado we Chulada Sé que ponerla una vez a la lumbre patrón Ahí está el huevante mai Uff Y ahora sí La piernita papi Ah broncota en la que nos íbamos a meter Si no la Y ahora sí Vienen los últimos pasos we Aquí está Queso de puerco Y jamón A calentarse papi bella B A B A A A B A aquí le echamos este quesito de puerco a nuestro primer pancito papi que tenga buenas bases, buenos cimientos el queso de puerco hasta abajo ahora falta por hacer el último piso bandita este lo vamos a poner exactamente en medio porque es el de los quesitos papi van a ir tres quesos, queso amarillo, queso manchego, queso oaxaca para que se derrita bien machín y todo eso lo vamos a poner en especie de tortilla en este jamón para que ahorita van a ver como para que se nos derrita bien chingón acompáñenos su quesito manchego y su quesito amarillo mira nada más mira este en medio para que agarre doble tonalidad mira así ya monos ahora sí viene la parte chavocha vamos a poner aquí en nuestra tablita todos los panes los ocho pancitos para hacer nuestro sándwich de siete pisos y los vamos a llenar de mantequilla para después ponerles los guisitos que hemos preparado miren aquí ya se está derritiendo nuestros quesitos junto con el jamón mientras se derrite vamos a hacer todo este cotorreo no mames cada vez se me antoja malo huele riquísimo mi mai vamos a darle a los panes ajale mira siete panzotes mi mai siete panzotes agarramos nuestra mayore no la mayore está bien aguada mi mai como tú juliancito mi santos mira aquí vamos a ponerle a mí no me gusta mucho la mayonesa ahí está aquí está el último pancito mi mai ya está casi completamente derretido nuestros quesitos hay que verlo otro ratito no mi santos que siga derritiendo más machín pero mientras ya están aquí nuestros panes así que hay que ponerle su guiso a cada pan ahorita les voy a ir diciendo cuáles son los que les vamos a poner qué piso va a tener qué cosa y después conjuntarlos todos voy a ir haciendo nuestro sándwich de siete pisos como el de Scooby Doo patro como ves mi santo yo creo que ya está derretido este ¿no? pues ahora sí vamos a agarrarle ay 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 no está bien derretido papi mira mira nada más mira nada más aaaah jale aaaah jale jale primer piso completado mira mi mai los quesitos quedaron en su punto hoy hay que ponerle cada guiso a cada pancito mai aquí tenemos el de quesito de puerco papi ay wey nuestro jamoncito que está bien dorado el huevante patrón ay jale mira ay aquí para qué la pechuguilla no este va a quedar bien rallado papi salchichitas está sobrando eh está sobrando mucho y el último es de piernita el ingrediente secreto el que sacamos al final papi mira nada más mi mai mira nada más cada piso de nuestro sándwich ve una locura papi una locura va a quedar de poca madre ahora sí vamos a echarle su verdurita ya que no hicimos el piso vegetal papi vamos a echarle a intercalar un piso va con jitomate otro con lechuga jitomate lechuga jitomate lechuga pero todos 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 van a llevar su aguacate papi su aguapasa pasa por mi casa wey ahora sí el aguacate ya quedaba bien poquito aguacate pues una vez lo repartimos a los que quedan de una vez hasta sacarle sangre rasquele compa rasquele compa quedó limpio hemos casi terminado ahora solo es cuestión de trasladar nuestros panecitos que están aquí hacia la lumbre para que cada piso se vaya calentando se vaya dorando un poquito el pan vamos por eso bandita iniciamos aquí con el de piernirre aquí también traemos el de quesito de puerco mi mãe y de una vez ahí cabe el de pechito el de pechuguita papi ajale ajale mientras se calientan vamos a ir rebanando quesito este va a ser uno por rebanada muy delgadita pues estaría más gruesa de lo normal pues hay que ir también una vez mira ahora sí vamos a pasar este que es el de huevito va a ser atendido que era el de pechuga pero ya por el hambre estoy alucinando banda vamos a ponérselo aquí al de quesito de puerco que va a ser nuestros cimientos no mames desde ahí ya se ve bien anchote mis santos mira desde ahí ya como se ve de una vez le echamos el de piernirre ¿no? no mames va a quedar tosquísimo que rico ya estamos calentando cada piso de nuestro guiso bandita ya está rimó papi sacamos nuestro plato de gala para este platillo del sándwich del Scooby Doo y aquí vamos a ir arrojando cada piso de nuestra torre de nuestro sándwichote el sándwich más grande que verán jamás eso solo existe en las caricaturas mi mai aquí lo van a ver por primera vez en la vida real padrino ya está bien tostadito este de las salchupas y aquí exactamente en este momento es donde empezamos a jugar al jenga patrón a poner este emparedado aquí y que no se nos caiga es muy difícil mantener la torre no mames pero va a quedar va a quedar mi mai déjame quitarme el chito para que contrarre este siguiente piso vamos a jugar el siguiente piso aquí si mamada ya le tienes que jugar al jenga tienes que poner con uno más atrasito que el otro y así porque si lo pones parejo se va a ir a desparramar todo junto mi mai solo falta la última que es la de pechuguita está aquí nuestra tapa último piso con último paso el más difícil de todos ay no mames ay no mames ya está por dentro de nuestro pan ya está doradito aquí está aquí está nuestro sándwich de 7 pisos vamos a ver si aguanta vamos a ver si aguanta que no se caiga que no se caiga hay que echarnos unos rezos que no se nos caiga este paredado si lo logramos lo logramos tenemos nuestro sándwich de 7 pisos como el del Scooby Doo vamos a probarlo mi gente que difícil se nos está desparramando este sándwich es de las pocas cosas que he creído imposible comerme ya no se me ha sacado con la boca al Santis no creo que le pueda dar la mordida como le entro voy a atar de embarcarle lo más que se puede dar es un mordidón está bien pesado mai pero que rico se ve gracias por acompañarnos a hacer este sándwich al estilo Scooby Doo emparedado de 7 pisos mi man creo que se me ha cansado de darle una mordidita a cada piso para ver no no le dicen ni las guñas no está de poca madre bandita tienen que hacer esto tienen que intentar esto en su casa yo lo voy a dejar aquí reposar porque ya se me está despedorando pero no mames que buen sándwich yo creo que lo voy a ir comiendo así por niveles recordemos que es lo que tiene Vaxenorifen en su casa pechuguita jamón tres quesos salchichas pierna huevo y queso de puerco hasta parece que vamos bajando el nivel socioeconómico en cada piso pero que rico que belleza banditas tienen que rifar este yo me lo voy a comer en la intimidad porque voy a hacer un atascadero y le voy a invitar al Santos la parte de quesito de puerco y de huevante y su Scooby Galleta muchas gracias por acompañarnos no mames que chulada hubo las rajitas vamos a comerlo y recuerden que este guiso se los preparamos con mucho cariño de mi barrio a su cocina no mames que belleza gracias por sus likes sus comentarios si no suscribí yo voy a seguir tragando porque que belleza banditas si quieren ver más contenido diferente aquí en el canal aquí les dejo otros dos de mi barrio en su cocina para que los disfruten de este lado tenemos cuando preparamos nuestro boda esponja una bebida alcohólica bien perrona del otro lado tenemos cuando viene el buen mauniete y preparamos nuestro whisky aplastado díganse los dos videos aquí se los dejo y suscríbanse al canal bandita no mames apliquen este lo tienen que hacer está muy rico